Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023 y estas son las noticias. Estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo promovieron un amparo contra la Casa de Estudios para proteger su derecho a la educación libre y de calidad, además de evitar cualquier acto violento en su contra. Con una serie de reformas presentadas durante los cinco años que lleva en el cargo, la senadora por Hidalgo, Nubia Mayorga, habló con criterios sobre el trabajo legislativo que ha tenido desde que asumió el puesto en 2018. Sobre el avance de los casos del presunto abuso sexual en el Gínder Luz González Cossío en Zapotlán de Juárez, el secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón, indicó que están listos para abrir la escuela en cuanto la autoridad competente lo permita. Integrantes del colectivo Guartianes de la Cultura Ancestral exigen a la titular de la Secretaría del Bienestar e Inclusión, Simey Olvera Bautista, que sus trabajos sean expuestos en la tienda de artesanías, inaugurada hace una semana en Ixmiquilpan, pues acusan que fueron excluidos. Este jueves por la tarde se llevó a cabo la presentación oficial de un proyecto planeado desde hace 11 meses, denominado Punto de Encuentro, que busca ser una agrupación ciudadana en la que se expresen opiniones y sirva como un filtro para que personas de la sociedad civil busquen una opción política. Descarga gratis la versión impresa de Criterio Hidalgo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengas un excelente fin de semana.